Este estudio es muy bonito, nos gustan los estudios como grandes y con esta vibra como vieja escuela, ¿no? Como gigantes, techos altos, entonces creo que, no sé, muy contentos a ver si qué podemos armar acá, alguna rolita. La pregunta obligada en referencia al reciente fallecimiento del Príncipe y la canción, es la influencia que tienen ustedes en su música, algo al respecto, platicar. Pues lo conocimos en los noventas, una vez que le hicieron un tributo que nosotros éramos muy niños y a partir de ahí, pues nos gustaron mucho sus letras, su voz privilegiada y la onda que tiene como toda su vida, siendo que es muy interesante como su historia de cómo cuando era prácticamente un niño conquistó el festival ese que era el más importante. ¿Cómo se llama? ¿Festival Oti? Sí. Ajá, que le aventaban flores, ese video conmovedor, nos encanta y como que siento que es un personaje irrepetible en la cultura popular mexicana y que va a quedar ahí su historia para siempre. Y no solo en México, sino en todo el mundo. ¿En su próximo show en el Pepsi Center le rendirá algún homenaje? Sí, estaría bueno hacer un cover ahí, un momento sentimental en honor al Príncipe. ¿Ustedes no saben qué tema? No, vamos a ver cuál nos sale porque hay que hacerle justicia. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con Camilo VII? Súper bien, los Camilos VII son muy chidos, son amigos de nosotros desde que empezamos, empezamos como a la par y ellos han tenido una carrera increíble. La verdad, su concierto en el auditorio fue súper chido y pues me invitaron a cantar una canción, me salió bien, no me equivoqué en ningún momento, me aprendí la letra. Y pues nos gusta, es algo que siempre nos ha caracterizado desde que empezamos a tocar, que no sentimos competencia con otras bandas, sino al contrario, creemos que si a una banda le va bien es algo bueno para todas las bandas, porque quiere decir que toda la escena de la música alternativa y de cualquier tipo de música crece y crecemos todos y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México hay para todos, puede estar lleno el auditorio, al mismo tiempo estar lleno el Palacio de los Deportes y al mismo tiempo estar lleno el Azteca para el clásico, ¿sabes? O sea, hay mucha gente muy dispuesta a escuchar todo tipo de música. Igualmente, gracias.